Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog como-conquistarunamujer.com y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer para gustarle a una mujer. Vamos a hablar sobre 8 consejos. Sí, todo este tema sobre cómo hacer para gustarle a una mujer puede parecer algo complicado pero de hecho es algo bastante simple si entiendes la mente de una mujer y la forma en la que ella piensa. Siempre recuerda esto, saber cómo gustarle a una mujer es bastante simple y sin embargo es complicado también. Cada mujer es distinta y tienen sus propios gustos y disgustos y no importa que hagas para impresionar a una mujer no hará ninguna diferencia si no tienes las bases correctas. Puedes comprarle flores o llevarla a una cena costosa o hacer cualquier otra cosa pero nunca le gustarás a una mujer solo por quién eres a no ser que entiendas lo que una mujer realmente quiere de un hombre. Hay muchas formas de gustarle a una mujer como lo es impresionándola o galanteándola pero ninguna te va a funcionar si realmente no sabes no comprendes la cosa que una mujer quiere de un hombre. Entonces ¿Cómo hacer para gustarle a una mujer? Siempre me preguntan Andrés ¿Cómo gustarle a una mujer que no le gusto? ¿O cómo gustarle a una mujer si soy feo? ¿O cómo gustarle a una mujer que le gusta otro? ¿O si tiene novio y un largo etcétera? Y mi respuesta será siempre la misma así que sigue viendo este video. Puedes saltarte otros pasos acerca de cómo impresionar a una mujer porque hay una cosa que es más importante que todas las demás y macho es tu personalidad sí tu personalidad si no tienes una gran personalidad no hay forma de gustarle a una mujer después de todo la única cosa que importa cuando se trata de saber cómo gustarle a una mujer es tu personalidad los consejos de coqueteo de seducción las guías de conversación natural son muy muy eficaces sí pero no son muy buenas a no ser que tengas una gran personalidad macho construyendo tu personalidad para gustarle a una mujer si quieres saber cómo hacer para gustarle a una mujer debes entender la realidad para atraer a las mujeres y gustarle a una mujer con la primera impresión necesitas convertirte en una nueva versión una versión mejorada de ti mismo sí tu personalidad es la única cosa que importará cuando se trata de gustarle a las mujeres estos pasos te ayudarán a mejorar tu personalidad y a convertirte en el mejor hombre que puedes ser y serás alguien irresistible para cualquier mujer créelo gustarle a una mujer con tu personalidad si estás hablando con una mujer o varias mujeres es siempre lo mismo sí si quieres gustarles a las mujeres necesitas tener una gran personalidad macho sí una gran personalidad una gran personalidad por sí sola atraerá a las mujeres como polillas volando hacia la luz entonces macho ahora vamos con el paso número uno para que esas mujeres empiecen empiecen a sentir esa atracción hacia ti lo primero es que tienes que ser el macho alfa sí ahora no estamos sugiriendo que te conviertas en el rey del grupo no no necesitas convertirte en el padrino del grupo más bien no seas una presa fácil es lo que te quiero decir no seas una presa fácil nunca seas tomado a la ligera por tus amigos y deja que te respeten por quien eres y que aprecien tu compañía no te hagas parecer como el payaso del grupo solo para llamar la atención un hombre calmado y callado que emana respeto de sus amigos le gustará más a las chicas dos machos respétate sí puedes estar considerándote como un hombre genial pero debes pensar desde el punto de vista de otras personas sí realmente te tienes respeto piénsalo siempre siempre intentas adherirte a tus amigos y seguirlos así hayas sido invitado o no te sientes dejado a un lado y solo cuando estás con tus amigos hacen planes sin preguntar tu opinión se olvidan de invitarte hasta el último momento antes de que está por salir entonces macho esas personas no son tus amigos ellos no te respetan y por eso tú no te respetas tan simple como eso es mejor para ti encontrar nuevos amigos cuando no recibes ningún respeto por tus amigos terminas perdiendo el respeto por ti mismo y ninguna mujer se sentirá atraída por un hombre que no se respeta simple como eso punto 3 no te pongas nervioso cuando estás sentado sin nada que hacer ¿qué haces? mueves tus manos arrastras los pies juegas con tu cabello te mueves constantemente hacia atrás y adelante te recuestas cómodamente nunca te menes nerviosamente es señal de debilidad y comportamiento autoconsciente ok a nadie le gusta alguien que esté temblando todo el tiempo si estás conforme con quien eres aprenderás a mantener la compostura y estar calmado estar temblando es una distracción y puede ser molesto no solo para las mujeres así que ya lo sabes 4 una voz calmada si todos hemos conocido algunos hombres con quienes es muy molesto conversar solo lloriquean y se quejan todo el tiempo calma tu voz ¿alguna vez has visto a los héroes de tus películas favoritas a hablar? los escuchaste lloriquear y quejarse como cobardes mientras estaban en alguna guerra o en alguna lucha o estaban calmados y con compostura entonces aprende a hablar con un registro de voz que sea calmado y placentero de escuchar para los demás y verás como a las mujeres les gustará hablar más contigo después de todo a ninguna mujer le gusta un hombre que solo se queja 5 sea un gran conversador cuando conoces a una mujer por primera vez obviamente no sabes nada acerca de ella así que piensa desde su perspectiva y háblale saca algunas preguntas y mira como responde si luce emocionada de hablar acerca de algo continúa hablando acerca de eso de lo contrario cambia de tema todos hemos visto a esos hombres que siguen hablando acerca de nuevas películas de acción juegos de fútbol cuando la mujer claramente no está interesada en hablar de aquello siempre recuerda que no toda mujer comparte tus intereses si estás preguntándote cómo hacer para gustarle a una mujer aprende a ser un gran conversador necesitas hablar sobre lo que puede interesarle más a la mujer ok ten en cuenta el mundo a tu alrededor y estate actualizado de los eventos regulares y los temas de interés de la fecha para que puedas hablar de algo interesante con la mujer con la que te encuentras 6 ten el control si cuando estás en una cita ten el control sé de ayuda y deseoso de dar respuestas para ella si se le cae el tenedor en la mitad de la cena pídele al mesero otro tenedor en vez de quedarte sentado preguntándote qué hacer toma tú las decisiones y hazla sentirse segura y que ella sienta que no necesita preocuparse por nada siempre que esté junto a ti nada hace sentir mejor a una mujer que estar con un hombre que pueda hacerse cargo de ella sin importar lo que pase si quieres mejorar tu personalidad y obtener el respeto de la gente a tu alrededor debes aprender a tener el control siempre macho siempre 7. No entres en pánico muchos hombres entran en nervios tan pronto algo sale mal no seas ese hombre por favor no seas ese hombre esto va en contra del punto anterior no te orines los pantalones y vas tarde a un lugar no te comas las uñas o te quejes acerca de cómo tu cita llegó tarde a la película deja de mirar el reloj y deja de morderte los labios durante la cita solo porque te quedaste sin cosas de que hablar a las mujeres les gusta un hombre que es relajado y con compostura entrar en pánico y actuar con nerviosismo solo hará que tu cita se siente inquieta y nerviosa de estar contigo 8. Sé un hombre feliz me encanta esta me encanta ahora el punto más importante sé un hombre feliz punto y final si eres feliz se mostrará y a las mujeres les gustan los hombres felices cuando eres feliz el mundo sonríe contigo a las mujeres les gustarás y querrán estar contigo incluso en tu día a día intenta ser feliz todo el tiempo puedes tener un millón de problemas pero no dejes que te afecten tu aura positiva atraerá a las mujeres y hará a las mujeres querer estar contigo no estés frustrado o amargado todo el tiempo incluso si te encanta quejarte todo el tiempo acerca de qué tan injusta es la vida contigo trae la chispa a tu vida macho mirando a los problemas de tu vida como pequeños obstáculos que tienes que superar sé optimista y disfruta la vida y podemos asegurarte que cualquier mujer se enamorará de tu compañía y querrá estar contigo una buena personalidad es el factor más grande al momento de atraer a una mujer y gustarle recuérdalo sigue estos pasos para tener una mejor personalidad y verás qué tan fácil es gustarle a una mujer por otro lado si quieres saber más sobre cómo conquistar a una mujer usando tu personalidad aumentándola de 0 a 10 descarga mi libro gratis sobre cómo desarrollar una personalidad atractiva con las mujeres lo puedes hacer haciendo clic en ese enlace que ves aquí abajo en la descripción del video ve esa página y coloca tus datos y también vamos a tener un contacto más estrecho vía correo entre tú y yo ya lo sabes por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas se despide tu amigo Andrés Sorraca de como guión conquistaronamujer.com ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!